una línea blanca todo alrededor el el binding haces binding también en sí pero siempre cuando es como flat ves que es como una telecaster si claro como eso claro así cuando redondito es más difícil y binding en él en el lexi también amigos aquí estamos en ricardo's guitars miren esto y gorges mire ya terminamos el mike x custom está listo y disponible para envíos no se crean eso se lo pero si este es otro este bajo es el de este caballero y aquí está ricardo que el luthier enmascarado es como batman pero para los músicos so me traje la leva para para revisarlo checar unas cosas estamos viendo lo que lo que está trabajando ricardo ahorita y bueno estamos hablando de las opciones las ideas amigos les digo que estoy estoy muy seguro de lo que vamos a poder hacer ricardo me dijo que él piensa que vamos a poder hacer por lo menos 3 empezando en abril tres bajos cada dos meses tres bajos cada dos meses entonces es lo que lo que vamos a ver es los detalles el hardware las pastillas el diseño que estamos hablando antes pero ya mike x suniga signature entonces vamos a ver pero pero miren esto a mí no ustedes han visto ustedes han visto lo que hace ricardo pero increíble miren todo esto yo les había dicho que en el 1000 a 2000 ese es el rango que estamos tratando de trabajar 1000 a 2000 y yo creo que si se va a poder hacer con la ayuda de dios se va a hacer algo padre él me estaba mostrando ahorita cuál era el rostro que me decías todos estamos hablando de hacer en vez del maple normal hacer un rostel este es un flame aunque es un poco un poco más extra verdad pero ya pero se mira increíble tienes uno acá acá afuera terminado del flame ya puedo y si quieres podemos ir ok super ah este es ya terminado con unas capas de poliuretano ok y siempre en los headstocks lo hago gloss para que resalte y se vea elegante pero siempre atrás son unas capas de poli ya se siente súper bueno si no no está súper so esa es la idea amigos estamos en roasted maple yo estoy casi seguro que va a ser flame roasted maple yo soy yo soy muy fan de eso hay veces que los pedazos vienen con más flama ok y de hecho este fredbol es también de roasted maple solo es más oscuro ok oh wow pero también está eso ok muy bien alguien hizo la pregunta al sacar tu línea de bajo ahora vas a tocar con ellos o vas a seguir con el otro muy buena pregunta y te tengo la respuesta lo que estaba hablando en el live anterior y le estaba diciendo ricardo ahorita no que la idea es hacer el prototipo trabajarlo y terminarlo y ese va a ser el que vamos a usar para que sea el modelo que vamos a trabajar que vamos a hacer disponible pero ese va a ser mi bajo ese va a ser el que yo voy a usar voy a tener y si tú compras un bajo de ricardo guitars mike x custom va a ser el mismo bajo que yo use ese es el bajo que yo voy a usar en las giras dios mediante cuando regresemos a las giras en el estudio ese va a ser el bajo entonces el aleva pues hay lo voy a mantener es mi bajo de mucho tiempo pero no la idea es tener el bajo disponible para ustedes que yo sé yo le estaba diciendo ricardo que a veces mucha gente tiene el bajo marcos miller el bajo no sé que cualquier persona pero el que te venden es que hicieron en china que son partes y los juntaron y te ponen el nombre y es diferente no mi idea la visión es que el bajo que yo esté usando que me dé el sonido que yo quiero que ustedes lo tengan disponible también para ustedes entonces como les había dicho habíamos hablado de tratar de estar entre mil a dos mil dólares y yo creo que si vamos a poder estar dentro de ese rango yo voy a hablar más con ricardo de cómo trabajarlo yo sé que estás terminando el website ya definiendo el diseño y todos los detalles vamos a hacer disponible un preorder y ahí después tendremos más información de cuántos vamos a poner disponibles y como les había dicho ricardo dijo que de repente si se pudiera trabajar tres dos o tres cada dos o tres meses entonces no no vamos a dejar el espacio abierto para 20 bajos en un año van a ser limitados pero vas a tener tiempo si estás interesado si como dije antes si es la voluntad de ellos y tiene la manera y si no tiene la manera pues desde ya empezar a ahorrar porque de eso se trata invertir en nuestro ministerio en lo tuyo y yo sé que lo vas a lo vas a poder lograr la verdad es que me he quedado muy impresionado con todo lo que he visto estar viéndolo en facebook o instagram muy diferente que verlo en persona y eso es cierto pero aún en lo que yo he visto las fotos últimamente todo lo que estás haciendo te ha quedado increíble pero pues sí estamos acá les voy a dar un tour rapito de las guitarras que tiene colgando pero estén estén muy atentos porque pronto 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 vamos a tener eso listo y disponible habíamos platicado de ojalá para abril ya tendremos todo ya definido a lo mejor un prototipo y desde abril en adelante abrir el espacio para ordenar no sé si quieres aquí saludar o si tengas algo que tengas en mente bueno también quería mencionar también si digamos si se hace un pre orden como siempre al inicio hay como más interés pues se pueden abrir un poco más digamos dependiendo el interés que haya y ya es para digamos 5 o 6 un poco más personas tan interesadas entonces puedo enfocar en eso ya yo me encargaría pues de conseguir contratar a alguien más para tener eso listo ok super si siempre en los pre ordenes es cuando está mayor interés ajá así es así es y vamos a seguir trabajándolo como les había dicho estamos yo estoy yo tengo que decidir si vamos a hacer el mismo diseño que tenía antes o si hacemos un nuevo diseño estoy 50 50 me gusta el diseño yo sé que muchos les gusta también unos han pintado sus bajos diferentes marcas diferentes estilos igualito que el mío y eso eso es padre que alguien quiera tener algo como pues como lo nuestro pero también alguien dijo algo que me impactó dijo bueno ese bajo ese estilo ese diseño fue para una época y a lo mejor un capítulo y ahora Dios está dando un capítulo nuevo y por qué no formar hacer un diseño entonces vamos a verlo pero les digo que lo que se va a crear lo que voy a tener yo es lo mismo que van a tener ustedes y tratando como les dije anterior hacerlo yo sé que lo va a hacer de la mejor excelencia calidad que él da pero con el corazón de bendecir de que ustedes tengan y puedan invertir en algo que ustedes sepan que es de la mejor calidad y que te va a dar el sonido igual que yo estoy buscando que yo he obtenido en tantos años de tocar y bueno vamos a hacer cuando vaya a la ciudad donde vives y si tú tienes un bajo yo voy a sacar el mío tú vas a sacar el tuyo y vamos a comprobar que son los mismos bajos entonces gracias gracias por estar de nuevo voy a voy a guardar este vídeo voy a hacer tag y si estás interesado mándame un DM comunícate conmigo vamos a empezar a yo voy a empezar a guardar los emails los mensajes y ya cuando tengamos más información yo personalmente voy a escribirles de nuevo y nos mantenemos en comunicación para que ustedes sean los primeros en obtener la preorden y con ayuda de Dios 2021 que ustedes tengan su bajo Mike X Custom estamos hablando de envíos internacionales es algo muy complicado yo sé que Ricardo había dicho que ahorita no se está ofreciendo pero vamos a ver qué se puede hacer yo sé que tenemos yo tengo mucha gente que nos sigue Latinoamérica no sé no sé no sé cómo lo vamos a hacer pero les aseguro que voy a buscar y si se puede hacer lo vamos a hacer yo conozco mucha gente por ejemplo Guatemala envían a Miami y de Miami una paquetera lo envía para allá entonces hay maneras hay maneras también tenemos que tener en mente cómo enviarlo a lo mejor tenemos que quitar el brazo hacer cosas enviarlo más compacto pero vamos a ver ok el punto es vamos a hacer todo lo posible para tratar de hacer llegar estos bajos para que estén en sus manos pero gracias por estar vamos a regresar con los muchachos y bueno sigan orando por nosotros por fuerza por este tipo porque hay mucho trabajo que le va a llegar pero va a ser de bendición nos vemos muy pronto amigos chao vamos a ver